El presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó que el Perú es como su escuela, debido a que considera que una institución educativa es hacer las cosas bien y corregir las cosas que están mal. El jefe de Estado indicó que este tipo de gestión es su aporte a otras regiones del mundo. Al ser consultado sobre los cuestionamientos a ciertos nombramientos efectuados desde su despacho, como Guido Bellido e Iber Maraví, el mandatario afirmó que encontró a estas personas en el pueblo aportando al país, como profesionales y dirigentes. El periodista Fernando del Rincón recordó que, a raíz de estas críticas a la gestión de Castillo Terrones, desde el Congreso se impulsó una moción de vacancia en su contra. En otro punto de la entrevista, el presidente Pedro Castillo indicó que un presunto despacho clandestino en Breña es una mentira y que no recuerda nombres de los visitantes al domicilio ubicado en el pasaje Zarratea. Han podido llegar empresarios, ronderos, campesinos, maestros, quien quiera. Del Rincón preguntó sobre la presencia de la empresaria Karen López en dicha casa, a lo que Castillo Terrones señaló que esas visitas son editadas y que son montadas. En relación a la fiesta que la empresaria realizó con su menor hija, el mandatario aseguró que no está enterado de ello, pues agregó lo siguiente. Se lo pregunto porque lo he escuchado en muchas entrevistas recientes, excusarse diciendo que ha aprendido y que viene aprendiendo y que ya aprendió. Y yo le digo, oiga, no, no, eso no quiere decir que voy a terminar mi gobierno aprendiendo, yo creo que ya basta de eso. Y creo que bien, yo saludo estos espacios para que... O sea, ¿el Perú no es su escuela para aprender a ser presidente? Va a seguir siendo mi escuela. Pero lo debería de ser, esa es la pregunta. No, 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 no me refiero que hay que seguir viviendo mi escuela todos los días. Para mí el Perú y el espacio, porque la escuela es hacer las cosas bien, corregir lo que está mal y hacer las cosas para bien de todos los peruanos. Dígame la verdad. Esa para mí también es una escuela, ¿por qué? Porque aparte de que la conozco, también esta es una forma de cómo tengo que contribuir desde el Perú al mundo, a América Latina, ¿no? ¿Cómo? Para que se entienda que yo vengo desde un rincón del país diciéndose que voy a trabajar por los niños, por esos miles de niños que están bajo la umbral de la pobreza, de la anemia, de las igualdades, ¿no? De aquel campesino que no tiene oportunidad de ver, de que llegue el Estado para abrir su trocha de carrozales para sacar sus productos. El nombramiento de Guido Bellido, sí, fue una de las primeras controversias. Lo nombró a pesar de que afrontaba investigación por presunto delito de la apología, usted lo sabe. Del terrorismo, apología del terrorismo, cuestionado por presuntos vínculos con sendero luminoso, en fin, ¿no? Después viene el 30 de julio, cuando iba a hacer nombramiento de gabinete, se retrasan tres horas, acaba haciendo nombramiento pero no completo, entonces quedan las carteras de economía y de justicia vacantes, ¿no? Después viene Héctor Béjar, jura como ministro de Relaciones Exteriores, se convierte en el primer integrante de su equipo en abandonar el cargo antes de cumplir un mes, ¿no? Él dijo que la Marina, la Marina era la que había iniciado el terrorismo en el Perú. Sí, mi estimado Fernando. Espérame, que no acabó. Luego viene Iber Maraví, ministro del Trabajo. También por presuntos vínculos con sendero luminoso, etc. Y de ahí me puedo seguir con una lista de nombramientos de personas que no están y que han sido cuestionadas. Usted las trajo, ¿por qué? Pero eso no es nada, eso no es nada. ¿Pero por qué las trajo? A mí me dijeron Terruco. A mí me dijeron que yo tengo vínculos con el Bobadero, con el Conal, me dijeron de todo. Y se lo han dicho y vamos a hablar de eso. Pero ustedes me tienen antecedentes. Me lo dijeron de todo, no es nada lo que han dicho conmigo. Pero, presidente, esto se está investigando. Y yo no fui entrenado para ser presidente. A mí nadie me puso en un espacio de inducción. Y yo no me fui al exterior. Yo no fui a los Estados Unidos a otro entrenado. Porque no me presté a eso. Yo estoy acá por el país, por el pueblo. ¿Me entiendes? Y estoy acá para dar la cara por el país. Y no la voy a robar un centavo al país. Pero estos nombramientos son personas que tienen un récord ante la justicia. Al ser investigados, presidente. Usted no. Usted lo dice bien. Pueden decir lo que sea. Pero no hay un registro. Esta gente sí. ¿Por qué mete a esta gente? Hay una tendencia de su parte a traer a estos personajes a su gabinete, a su círculo cercano. ¿Por qué? Son gente que juraron no para hacer lo que hicieron. Son gente que juraron conmigo para hacer un bien con el país. ¿Va a terminar su mandato? Por supuesto. El pueblo me ha traído acá. No para hacer lo que se sospecha. Sino para hacer las cosas bien. Yo no voy a robarle un centavo a mi país. Pero el Congreso ya lo quiso bancar. Y yo creo que el Congreso tiene toda una agenda. Estamos hablando de algunos congresistas, de un sector del Congreso, de alguna parte. Pero creo que el Congreso, las bancadas responsables de izquierda, del centro, las personas y los congresistas que aman al país, no se prestaron a ese juego. Ellos tienen su propia agenda. Se han publicado la prensa peruana de su llegada a Breña en la noche, en coincidencia, con llegada de otros empresarios también. Es otra... Eso que también es mentira. Por supuesto, porque ya se descubrió, ya se están haciendo las investigaciones. Yo jamás llamé a empresarios. No llamé. No, pero no los llamó. No llamé, pero se enteraron que fui, se fueron, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, escúcheme. Se enteraron que fue a Breña y fueron para allá. Hay muchas veces que preguntan acá, y cómo saben que ha ido, y no solamente una vez. Y llegan allá. Y llegan allá, pero... Y usted está ahí. Y usted está ahí, pero... Y yo estoy en el quinto piso. ¿Y dónde está la cocina? ¿Dónde está la cocina? No, y van gente que están esperando. ¿Y lo reciben? No las he recibido, estos señores. Si es que las he recibido, nos hemos saludado, pero yo no puedo ser descortés. Una cosa es que lo sé. Pero usted no puede... Es que usted, presidente, no solamente no ser descortés. Es que usted no puede ir a otra casa donde llegan porque se enteraron quien sea. Mire, presidente, me parece demasiado inocente. Por eso, discúlpeme con todo respeto, pero me parece demasiado inocente. Usted llega a una casa como presidente. Se enteraron fulanito que fue para la casa. Van para la casa y le cometen un atentado. No me diga que se trata de cortesías o no cortesías. Es un tema de seguridad nacional. Es un tema de secreto de Estado. Por eso es que le digo que de eso he aprendido. Y cuando llegan a saludarlos, no habla de negocios. Nunca. A ver, ¿quiénes llegaron de empresarios ahí a Breña? Que por cortesía los saludó. Bueno, de empresarios no recuerdo tantos, ¿no? Pero dígame... No recuerdo nombres. No le conviene recordar nombres. No, 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 no es que no me conviene. Yo acá estoy por el Perú y a mi patria no la puedo... ¿Cuántos empresarios? No la puedo meter. Pero llegaron empresarios y usted los saludó a Breña. Que hayan sido empresarios, no sé si fueron o no empresarios, pero han podido llegar empresarios. Yo les he podido dar la mano. ¿Han podido llegar? Han podido llegar. ¿Cómo han podido llegar maestros? Han podido llegar dirigentes, campesinos, ronderos, mi familia. No niega que, primero, si va a Breña, eso queda claro. No niega tampoco que si llega gente a Breña porque se entera que está usted allá. No sé si llegan ahora. Pero bueno, llegaba. Claro. Cuando se enteraban que estaba allá. Claro, se enteraban. Y usted acepta que por cortesía los saludaban. Por cortesía los saludaban. Claro, a mí me enseñó mi padre a saludarla. Nunca habló de negocios en Breña. Jamás. Con nadie. Y tampoco en despacho. Nunca habló de negocios. Porque Caribe no solicitó Palacio, oficia de la Fiscalía, por la presunta comisión de delitos de patrocino ilegal y tráfico de influencias por el caso Provías y la Buena Pro. Y ahí es donde entra el consorcio vinculado a la empresaria Caribe López. Ahí no hay Pacheco, ahí no hay Ayala, ahí no hay Gallardo, ahí hay Castillo. Fíjese, es otra cosa, es otra gran mentira. En el despacho presidencial no se ven estos casos. En el despacho presidencial no se licitan. Como usted verá. Pero en Breña. Breña, esa casa de Breña, es una casa que me cobijó durante la campaña. Y al final. Ya sé, pero en Breña sí se ven esas cosas. Tampoco, no se ven. ¿Y a qué va a Breña usted? ¿Cómo usted entra a su casa? Pero usted va a Breña, dígame a qué va. Pero voy a Breña, voy a Breña porque esa es la casa que me cobijó en la campaña. ¿Y qué va a tomar su café? Y voy a tomarme un café, voy a ver temas familiares, voy a ver temas... Pero jamás se ha trasladado al despacho presidencial a Breña. Pero sí se ha reunido con gente que también se ha venido a reunir aquí. Pues se han ido muchas personas a saludarme, pero nunca se trató temas de Estado. Nunca se trató cosas de licitaciones, cosas con un empresario, jamás, nunca. Y lo de Karelin López, ¿es casualidad entonces que también le haga una fiesta de cumpleaños a su hija? También fue una sorpresa. Yo fui al cepello del Congreso. Y regresó, y se encontró. Y seguía en el despacho, hasta qué hora de la noche. Usted entenderá que yo trabajo hasta qué hora de la noche. Pero presidente, es que es muy difícil. Y luego se escuchó la huya y ahora como venían algunos a entregarme algunos regalos por su hijita, por esto, quizá por la investidura que tengo vienen otras personas, pero siempre créanme que el cumpleaños de mi hija... A Karelin López la están investigando, usted ya lo sabe. Yo voy a colaborar con todas las investigaciones, por supuesto. Pero a ver, yo no puedo entender esto. Me parece una casualidad enorme que Karelin López, que dice usted que no es su amiga, que dice usted que no la favoreció con ningún acuerdo para alguna licitación... Y no voy a favorecer a nadie, nunca nada. Y le haga una fiesta de cumpleaños a su hija. Tampoco sube que este señor estuvo detrás de esa fiesta. ¿Qué poderes puede tener Karelin López para disponer de una fiesta de la hija del presidente? Eso es seguridad de Estado. Eso es un tema que no puede disponerlo cualquier... Nunca se planificó. Nadie dijo, Karelin López, le va a venir este regalo, estas cosas. Ni siquiera eso, mi estimado Fernando, entiéndame. Para mí fue una sorpresa escuchar a una bulla e ir y saludarle a mi hija delante de la gente y salí y volví, pero a nadie se me acercó y dijo, Julana, de tal, te va a traer esto, va a hacer la fiesta. Seguridad nacional, ¿cómo pueden permitir eso si no es una persona en la que se confía o en la que se conoce? Eso es seguridad nacional, porque quien planea un cumpleaños de sorpresa para la hija de un presidente puede planear un secuestro de la hija del presidente. Pero por eso, ¿qué confianza hay en Karelin López para hacer eso? Yo no tengo confianza y jamás le han conocido a esta señora. Y tú, ¿qué opinas de lo declarado por Pedro Castillo respecto a su manejo en la presidencia del Perú? Déjame saberlo aquí en la cajita en los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!